Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar del cuadro Comfort común a diferentes calderas de gasóleo, de gasoil, del grupo Roca o Asirroca. Este cuadro nos anunciaba cuando teníamos un bloqueo con la lucecita roja, tocábamos las teclas más y menos y ahí entrábamos en el menú de los códigos de avería. ¿Qué código avería vamos a hablar? Bueno, en este caso vamos a hablar del código 30. Alude a la sonda externa. Puede ser que haya un fallo en el conector de la sonda externa. Bueno, pues verificamos. ¿Está todo correcto? Vemos que hay datos incongruentes. Bueno, pues vamos a ver si una vez que hemos verificado que la sonda esté bien y la conexión esté bien, bueno, pues a ver si lo hemos solucionado, ¿no? También otra solución que se nos daba era la de conectar una resistencia de 681 ohmios en el conector de la sonda externa. Ya nos olvidábamos, se nos quitaba el problema. Tenemos en cuenta este detalle, ¿no? El 30, el fallo en este conector, pero insistimos, conectar una resistencia de 681 ohmios en el conector de la sonda externa y solucionábamos el problema. ¿Vale, amigos? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!